No le podía faltar a los videojuegos de la saga de Resident Evil, el típico enemigo que es capaz de matar a nuestro personaje de un solo golpe, manotazo, un bocado, etc. Siendo que hay bastantes, les he traído una recopilación de los mejores según mi opinión. Es por eso que en este top 5 veremos a los enemigos, bows, criaturas o como quieran llamarle que son capaces de causar una muerte instantánea a nuestro personaje. Quiero aclarar que omitiré las muertes causadas por enemigos al fallar un evento quick time o por estar con la salud al mínimo. Dejando en claro eso, comencemos. En el número 5 tenemos al inolvidable Doctor Salvador de Resident Evil 4. Este tenía un único ataque que consistía en cortarle la cabeza a nuestro personaje con su motosierra si no mantenía la distancia. Aunque no era un enemigo difícil de eliminar, daba bastante miedo cada vez que aparecía, y si no dominábamos muy bien los controles del juego ya sabíamos lo que iba a pasar, especialmente los principiantes. Esta criatura da un poco de trabajo eliminarla, ya que se hacía invisible, y si no se hacía contábamos con Natalia, no podíamos ver en donde se encontraba, cosa que el Glass aprovechaba para acercarse a nosotros y atrapaba a nuestro personaje con sus patas, para luego romperle su columna, y después de eso arrojar a sus mini hijos en el cadáver para que se alimenten. Una muerte muy desagradable. En el tercer lugar tenemos al Skydead, una criatura que tiene una especie de motosierra orgánica en su brazo derecho. Uno de sus ataques consistía en acercarse hacia nuestro personaje para agarrarlo de una pierna y rebalarle el abdomen con su sierra, lo que prácticamente lo mataba al instante. Si han jugado en modo asalto de Revelaciones 1, de seguro habrán caído en sus manos muchas veces. En el segundo lugar tenemos al Reaper, una especie de cucaracha gigante que aparece en Resident Evil 5. Si han jugado en modo mercenarios eligiendo en los mapas de las minas, de seguro habrán tenido unos desagradables encuentros con ellos. Su ataque consistía en atraparte con sus patas superiores, y con las inferiores te apuñalaba el abdomen, matándote al instante. Lo dije en el número 2, ya que de todos los enemigos de este top 5, es el que más veces me ha matado. No sabía si incluir a este enemigo. Pero me dije que valía la pena, y obviamente cumple todos los requisitos para estar en este top 5. Su forma de eliminar a Leon era bastante simple. En vez de subirse al bote para enfrentarse a él, solo se tenía que disparar unas cuantas veces al agua en la orilla del lago, y pam, aparecía y se comía a Leon de un solo bocado. Bastante interesante, ¿verdad? Aunque prácticamente esto se podría considerar como un huevo de pascua, pero valía la pena incluirlo. El abuelo de los enemigos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más? ¿Verdad? ¡Eres! Pues vengan, se le hagan. ¡Cállamos! 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 Como segunda mención honorífica, tenemos a Neptuno Este era un tiburón gigantesco que podíamos encontrar en un estanque ubicado en el sótano de la mansión Spencer en Resident Evil 1 y el remake Mientras recorriamos el lugar el cual estaba inundado en agua podíamos ser atacados de improviso por el Neptuno el cual aparecía de repente y se tragaba a nuestro personaje de un solo bocado y se derrubó en el ritmo y se derrubó en el mundo Como tercera mención honorífica, tenemos a Alexia Ashworth, de Cor Verónica. De seguro muchos recordarán que el primer encuentro con ella usando a Chris no fue para nada fácil, ya que si no mantenías la distancia, ella utilizaba un ataque bastante peculiar, que consistía en agarrar y levantar a nuestro personaje por la cabeza, para luego incendiar todo su cuerpo, matándolo al instante. Curiosamente para la versión de Sega Rinkas, solo podías combatir con ella utilizando un cuchillo, obligándote a estar cerca de ella, lo que aumentaba las probabilidades de que usara su ataque especial contra ti. Y como última mención honorífica, tenemos a otra criatura de Revelaciones 1, el Wall Blister, un enemigo exclusivo de las versiones remasterizadas de este juego. La mayoría de las veces lo encontrábamos pegado en el techo, y al acercarnos despertaba, emitiendo un fuerte rugido, y corriendo hacia nosotros. En donde si no lo eliminábamos a tiempo, él agarraba a nuestro personaje con sus enormes brazos y le rompía toda su columna. Sinceramente, yo creo que añadieron a este enemigo en las versiones remasterizadas para joder un poco más las cosas, sobre todo al jugar al modo asalto, donde hay algunas misiones que son un poco más largas, y llegar a morir por este enemigo daba bastante rabia. Aunque si estabas jugando el cooperativo, podías ser salvado por tu compañero, pero si no era el caso, uno ya se daba por muerto. ¡Ah! 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 En el número 1 tenemos a los famosos Hunters, ya saben, un enemigo típico de la saga, que aparece en la mayoría de los juegos de Resident Evil. Es una criatura digna de temer por varias razones, pero la principal es por su ataque muy característico, que consistía en lanzarse hacia nuestro personaje para decapitar su cabeza con sus garras, o cortarle el cuello, ya que después por la censura se omitieron las decapitaciones, pero bueno. Se podría decir que esta criatura no se arruinaba la partida en varias ocasiones, simplemente por confiarnos al tener nuestra vitalidad al máximo, y por un descuido de nosotros, ya sea por huir de ellos y no intentar matarlos, perdíamos la cabeza como consecuencia, literalmente. ¡Rabllo! 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 Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos! Si creen que me faltó algún otro enemigo que mate de un golpe a nuestro personaje, coméntenlo en la caja de comentarios. Yo soy Raro Setorun y nos vemos en el próximo video. Raro Setorun y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.